Bueno, hoy, 22 de julio, nos encontramos acá reunidos en la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba, acá en Santiago de Cuba, en el Parto Algamira, varios jóvenes activistas de la Unión Patriótica con el objetivo de recordar que un día como hoy, del año 2012, fue asesinado de manera directa o indirecta por la dictadura castrista el activista de derechos humanos, el líder opositor cubano, Oswaldo Bayá Sardiñas, junto al joven Harold Cepero. Pues recuerdo que por aquel entonces yo era miembro del Movimiento Cristiano de Liberación que él presidía y era líder de un comité ciudadano y mi hermano, que se encuentra acá presente, llegó a la casa donde yo vivo con mi esposa y me comunicó lo que había sucedido. Recuerdo que fue uno de los días más tristes que he tenido en la vida porque sabía que además de un gran patriota había muerto un gran amigo, un gran padre, un gran hermano y pues también porque al otro día cuando caminaba por las calles de Santiago, en Santiago de Cuba desde hace varios años, el mes de julio es un mes que está lleno de actividades efectivas y yo veía a las personas celebrando y pensaba en lo irónico del destino, ¿no? al ver de que precisamente esas personas, la mayoría del pueblo estaba ajeno a que había fallecido, había sido asesinado un hombre que tanto había dado, aportado, porque en Cuba existiesen libertades y derechos para que nosotros los cubanos como nación pudiésemos alcanzar una libertad plena, ¿no? un nivel de vida bastante aceptable donde pudiésemos desarrollar nuestros proyectos de vida sin tener necesidad de emigrar a otro país o de cometer delitos. Y pues pensaba en esto, ¿no? Y esto fue una de las cosas que me hizo reafirmar mi compromiso de lucha y pues me dije yo voy a continuar luchando, ahora lo hago desde la Unión Patriótica de Cuba y como les decía, me dije voy a continuar luchando hasta que el pueblo de Cuba conozca el sacrificio que han hecho hombres como Pedro Luis Boitel, Orlando Zapata Tamayo, Laura Moyán y Oswaldo Payá. A Payá lo recordamos también como una especie de líder espiritual de la lucha pro-democrática en Cuba ya que nunca escuchamos salir de su boca una palabra de odio ni siquiera hacia las personas que le reprimían. Más bien en sus discursos, en sus ejecutorias, escuchábamos que en su visión de Cuba él también tenía un espacio para esas personas que formaban y forman en la actualidad parte de la nomenclatura del régimen, de sus instituciones e inclusive los agentes que conformaban los órganos que les reprimían, los órganos de la seguridad del Estado, policía política. También vemos que fue un cubano que dignificó la lucha pro-democrática cubana ya que fue el primer cubano que recibió el premio Sahara del Parlamento Europeo aún cuando el Estado cubano se empeña en decir que en Cuba todas las personas que se dicen dignas o que son dignas están alineadas con el proyecto de partido único, la dictadura totalitaria y aquel que no está alineado con este proyecto pues carece de valores, son inadaptados sociales. Aún cuando la dictadura se empeña en decir esto, Juan Dupayá pues dignificó nuestra lucha al recibir el premio Sahara. También porque se decidió, eligió hacerle frente a la opresión de manera pacífica con métodos de lucha no violentos porque creó el movimiento cristiano de liberación, porque creó y llevó adelante junto a otros cubanos el proyecto Varela y esto marcó un antes y un después en la oposición cubana, así como otros proyectos Dígase el Camino del Pueblo, el Foro Todos Cubanos, Todos Hermanos y el proyecto Veredia del cual me enorgullezco decir de que fui uno de sus rectores. Por otro lado, O finalmente y lamentablemente entregó su vida aquí en Cuba llevando su lucha y todos sabemos que tuvo oportunidades de sobra para exiliarse junto a sus familiares y vivir en un país y gozar de las bondades, de la libertad y la democracia que existen en esos países. Sin embargo, prefirió vivir en Cuba y pues aquí le fue arrebatada su vida lamentablemente. Pero solo nos lo quitaron de manera física porque su espíritu y su convicción de lucha se mantiene hoy presente más viva que nunca en la lucha que lleva su hija y junto a ella muchos líderes de la oposición, muchas organizaciones de la sociedad civil independiente cubana de dentro del exilio, sobre todo que nos hemos unido en torno a esta iniciativa conocida como Cuba Decide y junto a Rosa María Payá hoy pues transitaremos hacia la libertad por ese sendero que Oswaldo Payá Sardiña nos iluminó. Y hoy que se cumple el sexto aniversario de su desaparición física quiero que demos un fuerte viva que él lo escuche allá en el cielo. ¡Viva Oswaldo Payá Sardiña! ¡Viva!